Estudiantes de cuarto año del curso Seminario-Taller de Bibliotecas Infantiles de la Universidad de Costa Rica enseñan y aprenden gracias a la interacción con las bibliotecas públicas, como la Biblioteca Pública de Atillo. Los estudiantes han planificado la actividad, hemos ido trabajando en esta actividad, en este taller, construyéndola en conjunto y ya ellos la aplican directamente a esta comunidad y es muy importante porque les va a mostrar a ellos ya desde el punto de vista de una práctica el campo profesional al que se van a enfrentar. Con este tipo de trabajos conjuntos entre la Universidad de Costa Rica y las comunidades, ambos se benefician, pues se comparten conocimientos valiosos para una mejor calidad de vida. Yo siento que eso le permite a uno prepararse mejor y es el primer enfrentamiento como profesionales porque ya este es todo el conglomerado, todo lo que hemos visto a lo largo de la carrera y ya ponerlo en práctica, pero no solamente lo teórico, sino ya sacar todo lo que uno tiene que hacer, que no solamente acomodar libros como mucha gente piensa, sino ya catalogar, que conocer a la gente. A mí me parece que el que la U salga y pueda palpar las realidades que viven ciertas personas, eso genera un valor agregado y genera proyectos de mayor impacto. Uno aprende mucho en los libros, los libros son importantes, pero donde más vos aprendes es cuando vos llegas y trabajas directamente con la gente. Entonces para mí es un agasajo tener a los chicos de la U que vengan a ejecutar sus prácticas, sus trabajos acá, salen beneficiados a ellos y además también los chicos, los niños de la comunidad. Sin duda, este curso de la Escuela de Bibliotecología es una combinación excelente entre academia y comunidades.